Este es el Kingdom New Lands, el Kingdom Classic ya lo tengo en el canal de YouTube, le di un 8,5 o 9 o por ahí. Esta es la secuela spin-off y luego está el Kingdom 2 Grounds, que es el último, que se supone sería el Kingdom 2. El problema de esta saga es que los tres juegos son iguales y parecen expansiones del 1, pero bueno, lejos de eso, aquí estamos. De todas formas, todo esto estará resubido en YouTube como un gameplay en español con nota y toda la pesca. Los indies mandan, es lo que tiene. Hay algún indie que está bien y hay otro que, bueno, otro no, hay 500 que se van por el desagüe. Vale, voy a explicar un poco para los que están aquí qué es este juego. Este es un juego de runes, tiene pixel art, se puede acabar el juego, pero al final del día son runes, ¿vale? Son runes como puede ser el Isaac o cualquier otro juego, ¿vale? El caso, voy a empezar una nueva partida porque hay tutorial al principio. El Kingdom Classic es gratuito en Steam, lo han puesto free to play. De nuevo, el rey intentará prosperar. Es lo mismo que el 1, es como si fueran modos de juego. Solo se maneja con las flechitas, no tiene más botones. Es izquierda-derecha, arriba-abajo, ya está. Es un juego de estrategia minimalista. El pixel art que tiene es bastante bueno, ¿eh? Pero bueno. Básicamente el juego va de que vas cogiendo monedas y con las monedas, pues vas comprando pequeñas cosas. Como por ejemplo, un campamento. Le das para abajo, paras el caballo y dándole hacia abajo tiras monedas. A estos los reclutas y con los reclutas puedes ir comprando arcos o martillos para constructores. Aquí por ejemplo construí un muro. Son oleadas. O sea, las runes se basan en oleadas. Cada día por la noche te acuden un montón de bichos y te intentan destruir. Si te dan un golpe y no tienes monedas, te quitan la corona y pierdes. Durante el día, pues, los constructores construyen y los arqueros cazan. ¡Juegazo! El único problema, el tema de la guía. Que no puedes manejar tú a ningún aldeano ni nada. Vamos a mejorar la base. No puedes mejorar tú a ningún aldeano. O sea, es decir, controlarlo. Y probablemente el tema de la continuación de las secuelas, ¿no? Que son todas muy parecidas. Porque esto es lo mismo que el juego original. Que está gratis en Steam. Es free to play. Al final son modos de juego. En el primer juego tienes que destruir portales. En este segundo juego tienes que huir con el barco. Para quien lo haya jugado, que ahora lo veremos. Y en el Two Grounds... A mí me destrozó. No sé gestionar. Yo lo he dicho hace nada. Al primero le eché 50 horas y tengo el 100% completo. De hecho, el último logro es bastante difícil. Me costó bastante sacarlo. Que es de cargarte los cuatro portales. Los dos de ambos lados. En 25 días. Aunque esta es la primera isla. Es más corta. En el primer juego no hay islas. Así que todas tienen el mismo tamaño. Los mismos edificios y todo. Pero este, en este juego. En este New Lands. Añadieron el tema de las islas. Y aquí las islas, conforme... Son seis. Y conforme vas pasando de una a otra. Van siendo más grandes. Y tienen como más cosas. Por ejemplo, este es el bufo de los arqueros. Si pongo aquí cuatro monedas. Durante un día los arqueros quitan el doble. Y esto es el mapa. Que yo ya lo tengo cogido. Porque cada vez que empieza una nueva partida. Para desbloquear los bufos de la isla. Aleatorio. Tienes que comprar el mapa. Y aquí estará... Y aquí está o el muelle. O el portal. El muelle en este caso. Cuando compras el barco. El barco tiene que llegar aquí. Lo van empujando. Más o menos. Lo construyes el barco. El barco va viniendo. Hasta que se para aquí. Y aquí te montas. Y vas a la siguiente isla. No sirve de nada. Absolutamente de nada. Romper portales en este juego. Me da la sensación. Es que en el Kingdom 1. Sí. Sí salía rentable. Pero en este. No lo creo. Este juego está hecho simplemente. Para que construyes el barco. Y vayas pasando de isla en isla. El DLC de Tuve Crown. Sí. También lo tengo. El de los nórdicos. El problema es que es igual. Así que. Ese es el mayor problema de este juego. Es que es lo mismo con otra skin. Siempre. Se parece a los Souls. ¿No? Lo mismo con otra skin. Este es el mercader. Por un. Por uno de oro. Una vez al día. Se pira. A su caseta. Y vuelve con oro. Mi opinión. Sobre la saga en general. Si no conocéis nada del juego. Pillad el Kingdom Classic. Que está gratis. En Steam. Y si conocéis el juego. O lo veis. Y os gusta. Y veis que todo. En plan. Me gusta. No necesito probar nada. Compraros el Two Grounds. Directamente. Es más y mejor. Este es el barco. En todas las islas está roto. Tienes que construirlo. Bueno mira. Esto es el. Esto es la plaga. Por así decirlo. Son los bichos que te atacan. Pero bueno. Yo me lo tanqueo. Van avanzando siempre. Van persiguiéndote siempre. Le atacan a los aldeanos. Los devuelven a su estado natural. A los vagabundos. Los vagabundos que hay por el mapa. Que son estos. Cuando los reclutes. Pues si les pegan un golpe. Vuelven a ese estado. Pierden. Pierden la herramienta. El arco por ejemplo. Vuelven a ser ciudadanos. Y después vuelven a ser vagabundos. Y vuelven a los. Y esperan otra vez. A que los reclutes de nuevo. Me sobran monedas. Y aquí va a estar la pared. Que esto no se puede destruir. Este es un portal grande. Ese. Que no se puede destruir. ¿Vale? En 2ground. Si añadieron para destruirlo. En este. Creo que no se puede. En el 1. Hay dos paredes. En los dos lados. De dos portales grandes. Y luego entre medias. Hay portales pequeñitos. ¿No? Los portales pequeñitos. Te los cargas. Aguantas una oleada. De contraataque. Y te pasas el juego. Y el logro más difícil. Es ese. Hacértelo. Cargarte los cuatro portales. En 25 días. Esto no lo voy a construir. No voy a poner el barco todavía. Porque al barco le salen piezas. Y vienen los constructores. Y empiezan a reconstruirlo. Pero claro. Te pilla la. Te pilla la oleada. Y se lo cargan. Más o menos tienes que ir. Expandiéndote poco a poco. Rompiendo los árboles. Haciendo murallas. Estarán en Youtube. Con la nota y todo el rollo. Que más o menos va a ser. Es que es el mismo juego. Este es el banquero. Le puedes dar oro. Y te lo guarda en. ¿Ves? Esto no estaba en el 1. Te lo guarda ahí dentro. Y cuando pasas por él. Te lo vuelve a dar. Con intereses. Esto es para construir catapultas. Cuanto más avanzo el centro de la ciudad. El centro urbano. Como si fuera el iJobensparks. Pues más cosas puedo hacer. Voy a expandirme para el otro lado. Vamos a hacer la. Yo creo que puedo hacer la primera o la segunda isla. En un par de horas de streaming. Creo. Los arqueros van saliendo. Y cuando. Y cuando llega la noche. Que es cuando llegan las soleadas. Se ponen detrás de las murallas. En Two Grounds. La IA está bastante mejorada. Que en este. Y en el. En el primero. Porque los ciudadanos. Los arqueros no. Porque los arqueros. Más o menos. Siempre tienen el. El este de atacar. Y más o menos. La IA va bien. El problema son los ciudadanos. Y los constructores. Que tienen una IA de mierda. Es decir. Que no vuelven a. Si. Si tú dejas por ahí a un tío. Talando árboles. O construyendo. Y le viene la oleada. Se come la oleada. Es decir. No vuelve para atrás a la muralla. Si le has dado órdenes. Es como muy. Máquina. ¿Sabes? Se nota que es una IA. Bastante mala. El problema es que. La flecha tiene que acertar. Es claro. En todas las. Islas hay cofres. Con oro. En Two Grounds. Metieron lo de las gemas. Que a mí me parece una gilipollez. Pero bueno. Pusieron una cosa. Que aparte de oro. Puedes tener gemas. ¿No? Y aquí los bufos. Los bufos. Los edificios nuevos. Todo esto. Lo desbloqueas con. Con. Lo desbloqueas con oro. Pero en el Two Grounds. Para desbloquearlo. Necesitas gemas. Y después pagarlo. Y es como loco. Basta. A mí no me gustó. El añadido a las gemas. No me gustó. Yo me compré. En oferta. Cuando el Kingdom. De hecho el 1. Estaba todavía. Que había que pagarlo. Me compré el pack. Con los 3 Kingdom. Y cuando salió. Y jugué tanto. Que cuando salió. El DLC. Del Two Grounds. Pagué. Y me lo compré. Que costaba. 6 euros. Creo. Y era el DLC. De los vikingos. Que es básicamente. El mismo juego. Pero con skin de vikingos. Y con ambientación de vikingos. Y música. De vikingos. Música nórdica. ¿No? Juegazo. De hecho todavía no me acostumbro a hacer directos. Es. Es como. Es como raro. ¿No? Porque interactúas directamente. Con la gente. Y es como. Te sientes ahí como. Después de llevar. 6 años. Haciendo vídeos. Es como. Joder. No cuesta. Pero es como. Raro. ¿Sabes? El portal. Por ejemplo. Solo viene. Solo puede venir por la izquierda. En la primera isla. Siempre viene por. Solo un lado. Pero luego. En la siguiente isla. Van a venir por. Por dos. La dificultad es progresiva. Cuantos más días pasen en el juego. Por la oleada de bichos. Va a ser más grande. Obviamente. No solo hay ciclo día y noche. Sino que hay ciclo de estaciones. Y cuando llega el invierno. Te comes una mierda. Porque el invierno. Es la estación más. Es la última. Y es la estación más difícil. Para nadie hay que huir. O destruir portales. En este. En el Newlands. Huir. En el Classic. Hay que. Destruir los portales. Solo. De una isla. Bueno. Solo hay una. O sea que. Y en el Two Grounds. Las dos cosas. Bueno. En el Two Grounds. Es contraatacar. Es verdad. En el Two Grounds. Es destruir los portales pequeños. Huir en barco. Y después contraatacar a los nidos. Es que al final te arrasan. Ese es el problema que tiene el Newlands. El objetivo es. Pasar de isla. Lo más rápido posible. Porque al final. La única que cuenta. Es la última isla. Que es la sexta. Que es la más difícil. Que es para pasarte el juego. Como juego de estrategia. El Starcraft 1. Me parece. Infinitamente mejor. Que el Age of Empires. Mira. Un error que cometen. Los que no saben jugar. O los que empiezan. Es primero. Que se cargan los campamentos de vagabundo. Y segundo. Que destrozan los bosques. Porque los bosques respawnean los fiergos. Es que en el tutorial. Te explican. Lo más básico. Pero no te explican realmente. Cómo jugar. A esos dos. Se los cargan. Mira. Este es el problema. Se los cargan. Y nada. Y para adelante. Ese es el problema. De la IA. Van andando. Y se ponen a correr. Cuando ya los tienen pegados al culo. Y se los matan. Es un problema que tiene el juego. Es un problema que tiene el juego. Que a partir de la tarde. Mira este. Parado aquí. Delante de la muralla. Y se va a poner a correr. Mira. Ahora. Cuando están ya. Encima. Y bueno. La puntería de los arqueros. Esto es otra cosa. Que se corrigió en Two Grounds. Que es que la puntería de los arqueros. Es bastante mala. Tengo que extenderme lo suficiente. Como para llegar al barco. Y que los obreros. Puedan trabajar en el barco. Sin que la oleada se los coma. Porque esto es un. Un truco de pro. Y es que tú avanzas por el bosque. Y dejas el bosque en medio. Porque realmente. No te hacen falta. Treinta murallas. Aquí está el final ya. Es que no sé si el. No sé si el constructor. Va a llegar hasta aquí. En un día. Le he marcado este árbol. Ahora significa. Que el constructor. Si no tiene órdenes anteriores. Va a venir. Uno de los que esté libre. Va a venir a cortar este árbol. Pero el problema. Es que se tiene que recorrer. Todo el bosque. Y tarda un día entero. No sé si va a llegar. A este lo pierdo. Va a llegar. Pero no va a volver. Se lo van a cargar. Antes. Poner la muralla aquí. Después de. Ahora mismo no puedo. Porque no puedes construir en bosque. Tienes que primero talar. Los que están en. En los extremos. Y luego construir dentro. Pero aquí sería. Poner la muralla aquí. Y haces que los arqueros. Como los arqueros. Durante el día. Patrullan. Hacia adelante y hacia detrás. Patrullan por el medio del bosque. Míralo. Aquí viene. Patrullan por el medio del bosque. Lo que significa que en el bosque. Como respawnean ciervos. Los cazan. Y eso te da un income de oro. Pues mucho más grande. El caso de que arrasaras el bosque. No tendrían. No tendrías a los ciervos. Tendrías que poner las granjas. Que lo veremos ahora. Como se pone. Que se ponen en los ríos estos de aquí. Este ya no vuelve. Aunque no le diga nada. Se queda aquí parado. Así que lo que voy a hacer. Este lo pierdo ya. Hoy. Pero en el siguiente día. Traigo a uno. Y que ponga la muralla ahí. No puedo poner la muralla aquí. Ahora. Porque aunque la pueda construir. Que va a llegar un punto en que pueda. Pero no puedo ponerla ahora. Porque lo van a pillar a la mitad. Y cuando lo construyo. Cuando pongo esto para construir. Los arqueros se empiezan a mover para acá. Y va a pillar la oleada en medio del bosque. Así que lo voy a perder. Lo voy a perder todo básicamente. Puedo aprovechar a este. Para cortar un poco más. Pero lo van a matar. Este va a perder el martillo. Pierdo tres de oro. Cuatro. Uno por recultarlo. Y tres por el martillo. A no ser que no haya oleada hoy. A ver. A lo mejor no hay. ¿Qué día es? Día seis. Es posible que no haya oleada hoy. Que haya tenido suerte. Este no lo puedo talar. Porque si talo este. El campamento se va. Y ya no puedo seguir reclutando. Y aquí voy a hacer lo más pegado a la ESA. Que sería esta. Aquí. Voy a poner la muralla. Se pone esto. Y los arqueros ya han empezado a aguanzar para acá. El problema es que tardan bastante en moverse. No son tan rápidos como ellos. Y aquí viene el constructor. Lo tengo cerca además. Así que puedo mejorar la muralla. Vale. Esto podría mejorarlo. Y esto es por lo que se cambia de isla también. Ahora mismo no tengo para construir edificios de piedra. Para construir edificios de piedra necesitas un edificio. Que está. Aquí se regeneran supongo. No. Aquí no puedes. A ver. Es que en la primera isla no puedes cargarte los portales. Pues para cargarte los portales necesitas hacer los caballeros. Y para hacer los caballeros necesitas el edificio de piedra. Y el edificio de piedra no. Esta es la segunda isla. No está aquí. Por tanto aquí solo puedes hacer edificios de madera. O lo que es lo mismo. No puedes. No puedes atacar. En la primera isla. Puedes atacar a partir de la segunda. Por eso en la primera isla. Todo esto no vale para nada. De hecho. Debería haberme ido ya en el barco. Mira. Mira la oleada cuando empieza a salir. Y los arqueros no han llegado todavía. Ahora mismo está... Buah. Me lo mata. Está como un campeón. ¡Ay, ay, ay! Que llega el segundo. Deja monedas. No puedo. Si paso... ¡Mierda! Se lo han cargado. A ver. Tío. ¿Pero dónde están los arqueros? Tío. Mira lo que han tardado. Mira los arqueros por donde van. Todo muerto. ¿Cómo te quedes? Me tanqueo la oleada. ¿A qué costo? Y no tengo constructores. Buena. Buena manera de perder a todo el mundo. No tengo constructores. Ahora tengo que volver. Poner martillo. Que el pavo se venga aquí. Y que vuelva a construir. Buena cagada. Ah, mira. Tenía uno. Vaya suerte. Vale. Por eso se me va a salvar. No, no. Literalmente me han arrasado esa oleada. El caballo se queda sin folle. No sale la barra de estamina. Que es una cosa que sí me molesta. En ningún juego. En ninguno de los tres juegos sale la barra de estamina del caballo. Pero más o menos cuando empiezas a rebufar. Te paras en la hierba. Se pone a comer. Y se regenera la estamina. De manera menos arriesgada. Se hace avanzando la línea. Avanzas la línea. Vas poniendo la línea aquí. Después la pones aquí. De hecho el juego está hecho para que se haga así. Es que ya me tenéis. Es que estoy alargando ya. La runa aquí. Cuando debería haberme ido ya en el barco. Pero bueno. Aquí uno se sube en la torre. A los de la torre no les pueden atacar. La única manera de romper. De cargarse los arqueros de la torre. Es si te viene un volador. Y no van a venir. Ya te lo digo yo. Lo que voy a hacer va a ser una segunda muralla aquí. Por si acaso. Cuando la muralla está a punto de destruirse. Los arqueros retroceden a la siguiente. Si hay unos voladores. Que son los que se caen a los de las torres. Pero te salen mucho más adelante. En el 1 también está. Yo recomiendo jugar al Kingdom Classic. El Kingdom Classic es el más simple. Está free to play. 50 horas para sacar todos los logros. Y te echan una run. El problema es que todas las runes son iguales. A mí me gusta porque... Porque es progresivo. ¿Sabes? Vas aprendiendo del juego. Hostia. Si que tenía monedas. A que no me vuelven a llegar los arqueros. Tío. No, no. Que no me vuelven a llegar. Loco. Mira. Me llegan los constructores. Los arqueros todavía no me llegan. Tío. Tío. ¿Dónde están los arqueros? Chaval. Es que van andando por en medio del bosque. Tío. ¿Cómo me molesta esto? La puta lla de los cojones. En el 2grounds está muy mejorado. Me lo rompen otra vez. Voy a poner aquí para tanquear. Vale. Mira. Esta oleada sí la tanquea entera. Vale. Ahora sí. Ahora sí le va a tiempo a llegar. Sin problema. Todos los arqueros que recluten tienen que cruzar el bosque. Y al cruzar el bosque van cazando a todos los ciervos que respawnean en el bosque. Y aquí ya el barco ya lo puedo sacar. Ala. Cuesta mucho. En el 2grounds cuesta menos el barco. El sistema del barco del 2grounds está mejor planteado. Porque aparte el muelle está justo al lado del barco. Y aquí es un coñazo aquí construir el barco la verdad. El problema es que los arqueros estos otros se reparten. Normalmente van a un lado o a otro. ¿Lo veis? Hay arqueros aquí. Pero por aquí no me pueden atacar. Porque no hay oleada por aquí. Pero la IA reparte los arqueros para un lado y para otro equitativamente. Este es el campamento del mercader. Si lo tala. Es decir, cuando llegan los árboles aquí y los has talado. Desaparece y ya no te da el dinero diario que te da. La granja en la estación de invierno no te vale para nada. Porque en el invierno desaparece la caza. Desaparece la granja. Y no puedes conseguir oro de ninguna manera. Aquí te van soltando oro los que tienes. El problema es que tampoco sabes quién tiene oro, claro. Y estos están cazando oro por las hierbas estas altas que es donde respawnean los conejos. Cada conejo muerto, uno de oro. Cada ciervo, dos de oro. Aquí el barco se va construyendo. Vas poniendo dos piezas de oro. Y van cayendo materiales. Y los constructores los van poniendo en el barco. El problema es que cuesta un montón el barco. En el 2grounds cuesta menos. Y aparte está mejor hecho el tema del barco. Pues puedes llevarte un ejército bastante más grande. Aquí puedes llevarte solo cuatro arqueros y dos constructores o tres. Y en el 2grounds te llevas casi un ejército entero. En cada río puedes poner esto. Esta construcción que es una granja. La de nivel 1 y la de nivel 2. También voy a construir una catapulta aquí. Para este lado de aquí. Vale, a ver, es día 10. Viene oleada grande. Creo que aguanta. Mira, está la catapulta. La construyen dos. Y a partir de... Esto se lo llevan a la muralla más cercana. Y igual que los arqueros, pues se defiende. Creo que me la pueden matar, eh. Me pueden matar todas las murallas, pero bueno. Esperemos que no haya salido una oleada demasiado grande. Esta es la granja de nivel 1. Aquí vienen... Si hubiera farmers. Que ahora mismo no tengo. Pero los voy a hacer. Que están. Este es el mártir para constructores. Este es los arqueros. Y aquí, esto es la guadaña. Para hacer granjeros, ¿no? Los granjeros vienen aquí. A la... A la granja de nivel 1. Si está en nivel 1. Hacen aquí las granjas. Como en el de joven parts 2. Hacen aquí las granjas. Y cada cierto tiempo te dan oro. La de nivel 1 lo que hace es que por las noches se vuelvan a la base principal. Al centro urbano. En el caso de... Si tuvieran la de nivel 2. Se quedan aquí. Por tanto, no tienen que recorrer la distancia... Eh... Eh... De aquí a la base, ¿no? En el 2Ground se hace nada. Puse una actualización para que durante el día. Los que están en las torres. Bajen y se pongan a cazar también. Y durante la noche se suban. Que es lo más lógico. En el Classic y en este se quedan siempre ahí. Por tanto, pierdes un arquero. O sea, no... Es inútil mientras... Mientras... Durante el día es inútil. Pues no ataca nada. Vale, con esto construyo la granja de nivel 2. Y ahora los granjeros. En lugar de por la noche tenéis que irse al centro urbano. Mira que ahí van. Llega la noche. Se van al centro urbano. Pero este... Este... Esto es tiempo que pierde. Hasta que no sean las 8 de la mañana, entre comillas. Hasta que no sean... Eh... Durante el día no vuelven. Y vuelven andando encima. Y aquí les construye esto. Y ya está. Y ahora ya se quedan aquí. Y el recorrido que recorren es muy pequeño. Dame el oro. El oro que... El oro que le dejas al banquero aquí. O sea, el oro que dejas en la isla. Lo pierdes. O sea, cuando pasas de isla lo pierdes. En 2 grounds. Como puedes volver a la isla. Se mantiene. 8 espectadores. Increíble. Increíble. Si no fuera porque 5 de ellos soy yo. Con 5 ventanas abiertas. Pero estamos ahí, eh. El oro se... El oro se pierde si... El oro dura un día, creo. En el suelo. Si nadie lo ha cogido en un día. Ya se pierde, desaparece. No veo a nadie que quiera jugar al Kingdom Classic. Al Kingdom Classic sí, porque es gratis. Para probarlo. En plan, voy a probar este juego pixel art. Pero a este, por ejemplo, que es de pago. No veo a nadie pagando por este. Por el New Lands. Ahora mismo. Porque al final es un modo de juego. Vale, ya está. Ya han terminado. Ya era hora. Vale, el resto es... A ver, espérate. Lo terminan. Cae el barco al agua. Y lo van a tener que empujar. Ah, no, espérate. Te voy a quedar más. Vale, ahora. Los dos últimos son para tirarlo. Ahora vienen 4 arqueros. Y mientras los constructores... Lo veis. Que lo están como empujando. Lo empujan hasta el muelle. El problema es que de aquí a que lleguen al muelle, tío. Que por cierto, que pierdes 4 arqueros y 3 constructores en el barco, eh. Ahora mismo ya hay 3 arqueros corriendo para acá para montarse en el barco. Bueno, no. Está listo, no. Tiene que llegar al muelle, coño. Le queda un rato todavía para llegar. Pero mientras tanto, las oleadas no paran y van a seguir llegando. La catapulta tiene dos problemas. El primero, que le ataca a tu aliado. Si le cae a un aliado la piedra, te lo cargas. Y segundo, que cuando vienen las moles grandes. Que esto seguramente en este vídeo no lo ves. Bueno, a lo mejor sí. Porque llegan a partir del día 20 o por ahí, ¿no? Pero cuando llegan las moles. Cogen la piedra. Porque la piedra se queda. Cuando tú tiras la catapulta. La piedra se queda en el mapa. Y viene un fortachón grande. Y te las tira encima de tu arqueros. Si has estado tirando muchas. Así que la catapulta es, pues, una desgada y otra arena, ¿no? Mira, pues ahí están. Dos arqueros, dos arqueros. Y tres constructores. Que en cuanto lleguen al muelle y dejen el barco. Se montan en el barco. En el two grounds pueden meter bastante más gente. Se meten dos caballeros, creo, también. Bueno, en este a lo mejor sí. Lo pez que los caballeros no los tengo todavía. Es que cuando recluta un caballero. El caballero agrea. A cuatro arqueros cercanos. Y se los lleva siempre de patrulla. Y los pierde. A los arqueros. Esos arqueros ya no hacen nada. Siempre están con el caballero. Y al caballero lo puedes buffar también dándole oro. Para que aguante más golpes. Lo tengo todo lleno de arqueros. Por si acaso viene una oleada y me arrambla. Porque las murallas estas no aguantan nada. Pero bueno, básicamente ya esperar a que esto llegue al muelle. El problema es que esto lo corrigieron en el two grounds. El muelle está al lado del barco. Aquí tiene que llegar al extremo de la costa. Para usar el barco. Y en el two grounds. Al extremo de la costa lo que hay es un faro. Que puedes construir un faro. El faro lo que hace. Que eso aquí no está, creo. El faro lo que hace en two grounds. Es que cuando vuelves a la isla. En la que ya has estado. El barco no se rompe. Se queda construido. Porque el barco siempre se rompe. Cuando llegas a una nueva isla. Siempre se rompe el barco. Pero en el two grounds dijeron. A lo mejor esto es demasiado. Y pusieron en la construcción del faro. Que hace que el barco no se rompa. Mierda. Me han roto la muralla. Me han roto la muralla, ¿verdad? Por eso todos los arqueros se vienen aquí. Su puta madre. Sí. Creo que me han roto... Sí. Me han roto la muralla. Me he esperado demasiado tiempo, loco. Ah, por cierto. Si pierde... Si se llena la bolsa de oro. Tira la moneda. Lo único que puedo hacer es meter el buffo en los arqueros. Para que quiten más. Estos son días. Esto es para que los arqueros quiten el doble. Le he metido tres veces el buffo. Así que son tres días de buffo. De sobra. Me da de sobra para... Para el barco. Pero ahora mismo todos los arqueros quitan el doble. Streaming de éxito. Jugando a Kingdom New Lands. Claro que sí. Joder. Mira, macho. Si con esto yo ya no llego a 100.000 viewers, yo ya no sé cómo hacerlo, ¿eh? Me cuesta eso, montarme en el barco. Su puta madre. Me voy. Y esta isla no vale para nada ya. La corona está a salvo. De momento. Ya en la segunda isla hay más edificios, más buffos, etc. Pero en la segunda isla ya hay portales. Ya le puedo atacar a los portales. Que aquí atacar a los portales tampoco vale de nada aquí. Porque al final lo único que importa es el puto barco. Vale, pues esta es la primera isla. Que ya está desbloqueada. De esto sale aquí el arquero. Ahora le tengo que dar aquí. Que aquí hay tres cosas. Se ven aquí los círculos. Pero como nada las tengo desbloqueadas. Pues no las he visto. Continuar. Vale, aquí llegamos a la siguiente isla. Con todos los... Con el barco ahí destruido. Otra vez. Ah, mira. Me dan orito. Y aquí lo mismo. Ha empezado otra vez. Esto también cuando lo vi yo por primera vez dije buff. Otra vez. Otra vez lo mismo. Sí y no. Porque ahora puedo mejorar el... Ahora va a estar por aquí el edificio de la edad de piedra. Por así decirlo. De hecho ya viene esto otra vez. Este es el que te da oro todos los días. Pero a partir de la isla 5 ya no sale. Así que te quedas sin ese dinero. Este es. Este es. Lo pago. Y ya está. Ya puedo construir todos los edificios que hay en el juego. Ya los puedo construir. Ala. Voy a seguir explorando este lado de la isla. Para saber si hay cofres o algo. Vale. Aquí hay un campamento. En este si me... Vale. Mira. El portal. Paso por el medio del portal para ver lo que hay. Porque puedo tanqueármelo. Porque si no. Esto es para coger todos los... Pago el mapa. Y ahora mismo ya me pueden salir aleatoriamente. Todo lo que hay en este... En esta isla. Vale. Está por el mismo lado del portal grande. Entonces el muelle está por el otro lado. Mejor. El barco va a llegar antes en esta isla. No es que se repita. Es que te van saliendo cosas nuevas realmente. Pero en el Tugground se nota mucho más. Porque aquí al final tiene edificios que son limitados. Al final es otro buffo. Aquí por ejemplo está la edad de piedra. Tal, lo que sea. Te aparecen los portales. Vas avanzando muy poco a poco. Pero en el Tugground se nota muchísimo más. Hay muchísimas más. Están los ermitaños que te dan buffo a los edificios. Y es como... Es mucho más. En general. El problema es que para mí añadieron lo de las gemas. Que para mí es un coñazo. Pero bueno. Vale. Habría que cargarse este portal. Habría que defenderse por el otro lado. Y atacar en este lado. Para quitarse el portal este de encima. Porque como el barco tiene que pasar por aquí. Para ir al muelle. Este portal cargárselo es prioritario. Voy a mandar a los constructores. Para que talen esto. Porque aquí ya se importa talar. Porque cuanto más cerca esté de... Cuanto más cerca esté la primera muralla del portal. Mejor. Para que los que atacan. Se puedan resguarnecer pronto al atacar. De momento voy a cortar árboles. Lo dejo lo más cercano posible. Y donde me salga la muralla más cercana. Ahí hago el... Ahí hago la muralla. Voy a mejorar eso. Para que el resto empiecen a correr para acá. Porque si les das órdenes. Esto es un truco también. Que se quedan parados. Por ahí. Por donde lo han mandado a talar árboles. Se quedan parados. Hasta que empieza a salir la oleada. Y entonces corren. Pero si les das una orden de construcción. Entonces empiezan a correr para donde le ha dado la orden de construcción. Así que para atraerlos. Les das una orden de construcción cerca de la base. Y van corriendo a construir eso. Así por lo menos los tienes cerca. Vale. Puedo romper este. Vale. Está ahí. Por lo menos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Yo creo que este ya no me va a dejar. Llega un punto en que. Aunque puedas talarlo. No te deja. Por estar demasiado cerca del portal. No sé si va a ser esta. Es que creo que es este. Creo que es el montículo este de aquí. Pero para que los arqueros empiecen a andar ya. Voy a ponerlo aquí. Vale. Ya está. Ya ha salido la bandera. Empiezan a correr ya para acá. Puedo mejorarla otra vez. En la muralla más grande. No creo. No hace falta. No me van a matar esta. Pero bueno. La construyo para que veáis la última. Que es la última muralla que se puede hacer. Que es la de piedra alta. Y esta torre debería mejorarla también al máximo. Que en el máximo hay tres arqueros en la misma torre. Vale. Sí. Esta es la muralla más alta. En el Two Grounds hay una muralla mejor que esta. Que la de los metales. Creo. Pero vamos. En el New Lance y en este. Esa es la muralla más fuerte. Creo. Bueno. Mejorada. Le pueden meter un buffo. Al meterle un buffo. Pues aguanta el doble. Mira esa puntería. Mira esa puntería de los arqueros. Esto se corrigió en el Two Grounds. Tienen mucha más puntería los arqueros. De hecho juraría que en el Kingdom original tienen también más puntería. Porque no puede invadir un portal sin caballeros. Los caballeros son los que tanquean. Se ponen delante. Tanquean la oleada. Mientras los arqueros se cargan el portal. Si te cargas un portal. Después del contraataque. Porque al cargarte un portal viene contraataque. Pero después de un contraataque. Pues el portal ya no está. Te da un TP. Porque puedes hacer un teleport. Cuando. Cuando te cargas un portal. En ese edificio puedes poner un portal tuyo. Para que te lleve a otro sitio del mapa. En el 1 por ejemplo. El contraataque del cuarto portal. Era mucho más fuerte que el contraataque del primer portal. De hecho lo puedo buffar. Dándole moneditas. Ya está. ¿Veis? Mira. Y este lo ha creado este arquero. Y este arquero ya va con él. Y este igual. Se han puesto un casco. Y van por él. Puedes coger a cuatro. Y en cuanto llegue allí. A dos de allí. Se los pondrás también detrás. Y es como una patrulla a partir de ahora. Efectivamente. El System Pack de Gotiz 2. No lo pusieron porque fuera a ver trailer del Gotiz Remake. Sino que lo pusieron. Porque iba a salir Crónicas de Mirtana. Archolos. Que es el mod de historia. Que es básicamente una expansión de Gotiz 2 nueva. Que han hecho los fans. ¿Vale? Para quien no lo sepa. Voy a comentar en este directo. Hay dos expansiones. Bueno. Dos expansiones independientes de Gotiz 2. Que se están haciendo por fans. Que una es. Que ha salido ya. Que es Crónicas de Mirtana. Archolos. Y el otro es. Historia de Corinis. O Historia de Corinis. ¿Vale? Que ese todavía está medio. Y no tiene pinta de que vaya a salir pronto. La historia es curiosa. Porque empezaron a trabajar. Estos dos grupos que han hecho los mods. Empezaron a trabajar juntos. En el Historia de Corinis. En el Historia de Corinis. Y a mitad del desarrollo. Tenían diferencias. Y un grupo se fue a hacer el Archolos. Que ha salido ya. Y el otro grupo sigue trabajando en el Historia de Corinis. Pero es curioso. Pero trabajaban juntos al principio. Y es por eso. Por lo que han metido. El System Pass de Gotiz 2. Para que la gente pueda jugar al Gotiz 2. Y pueda jugar a ese. Pues a esa expansión. Es que realmente es una expansión. Es que es una expansión de 40 horas. ¡Oh! ¿La vas a jugar? Sí y no. Me voy a esperar. El motivo es muy sencillo. Y es que. Primero. Es un mod. No, no, no. Es gratuito. Es free to play. Todo es free to play. Tienes que tener el Gotiz 2. Obviamente. No me fío de los mods. De los crasheos y tal. Prefiero que sea estable. Y yo no sé si esa expansión es estable. No sé si funciona bien. Parece ser que sí. Está muy testeada. Pero de todas maneras. No quiero estar jugándolo. Y que no paren de darme crasheos por ser un mod. No me apetece. Así que me espero. A que lo actualicen. A que esté todo estable. Y en todos los juegos. Eso por un lado. Y por otro. Me quiero esperar también un mes o dos. Para ver si alguien se anima a traducirlo al español. Porque si no va a ser un coñazo. Estar en directo. O en vídeo. O lo que sea. Jugándolo en inglés. Juego está en inglés. Me hubiera gustado empezar la temporada Gotiz. Entre comillas. Me hubiera gustado empezar la por Arcania. Pero a lo mejor la empiezo por el Archolo ese. Madre mía. El constructor este pero loco tío. Que cojones. Tienes las patitas muy cortas. Su puta madre. Lo matan tío. Otra vez. Nada. Ya he perdido otro. Mira. Es que ni llega tío. Es que me cago en la putísima. Dios. Nada. Ya he perdido otro. Me cago en su puta madre. Con lo que me cuesta. Mira. No. No voy a perder otro. Voy a perder dos. Dos. Uno no es suficiente. Nunca es suficiente. ¿Verdad? El caballo está siempre sin estamina. Para que esto no suceda. Tienes que pillar los otros caballos. Pero los otros caballos no me han aparecido todavía. Me aparecerán en la siguiente isla. Supongo. Nada. Me van a matar. En esta room. Casi seguro que me matan. Lo de las exclusividades. De las consolas. De los juegos. Y de todas esas chorradas. Son una puta gilipolle. Todos los juegos deberían estar disponibles. En todas las plataformas. Y que los jugadores. Debieran elegir. La plataforma que más les gusta. Ya sea por. Porque tiene más componente online. O porque. Yo que sé. Tiene más. Componente social. O por lo que sea. Tío. Pero basta de exclusividades. Tío. De juegos. Esto de comprarte una consola. Por un juego. Es una. Gilipolle. Para mi gusto. Si yo quiero jugar en Steam. Porque me parece la mejor plataforma. Actualmente. Juego en Steam. Tío. Quiero jugar a cualquier juego en Steam. Aunque sea de Nintendo. Loco. Puedo tanqueármelo. No me lo puedo creer. Termina la puta muralla. Hijoputa. No me lo creo. Vale. Y la he terminado. Mira. Esto es un. Un flotador. De eso. Esto se va. Va a coger a uno de estos. Pues no se lo van a cargar. O si. A ver. Ah no. No. Ha pasado de largo. Ha focuseado a. No. No. Si. Si. Lo coge. Y se lo llevo. Este es el portal. Puedo hacerme un TP. Que el TP lo voy a poner. Porque luego puedes construir otro portal de vuelta. Aquí. Vale. Aquí. Me vale. Ahora construyes aquí. Cuando empieza a parpadear. Porque se queda sin energía. Por la distancia. Y se va a tomar por culo. Básicamente. Ahora aquí me construyen un. ¿Te lo pueden destruir? No. Los portales no. Pasan de largo. De los portales. La horda. Lo único que te destruye la horda. Son las murallas. Todo lo demás se mantiene en pie. A la tercera isla llego. Llego. Me queda nada. Vale. Sí. Y por una moneda de oro. Le doy. Hago pop. Y salgo aquí. Instantáneamente. Así de fácil. Voy a atacar. Que sea lo que Dios quiera. Todo buffado. No tengo ni siquiera monedas. Para tanquear mucho. En invierno. En invierno lo que pasa es que se congela todo el mapa. Las granjas ya no funcionan. Porque está todo. Está el suelo congelado. Y no se puede hacer nada. Desaparecen los... La hierba esta donde respawnean los conejos desaparece. Es difícil. Es para ahorrar. Digamos. Es la época de ahorro. De gastarse poquito y no gastar mucho. Vale. Fuera. No, no. En el classic sale la oleada de aquí. Aquí no sale de aquí. No sale la última oleada. Se ve que sale del... Del portal grande. ¿Verdad? Sí, sí. Porque por aquí no va a venir. Mírala. Sale la oleada directamente del portal grande. En el classic salía del ese cuando lo rompía. En cuanto lo rompía salía la oleada. Pero también de verdad tiene más sentido así. No puede ser que rompa un portal y que la oleada contraataque se haga del mismo portal al destruirse. No tiene ningún sentido. Ese lo mata. Mira. Viene la oleada grande. ¿Ves? Andando. Es que su puta madre. Pero bueno. Así le da tiempo a recuperarse a todos los que han atacado. Ya no los pierde. Es que los pierde. En el classic los pierde. Es más. Ey. Puedo seguir atacando. Se puede atacar la otra puerta grande. Lo voy a probar. Sí. Te arrasan. Te arrasan. Bueno. Si tienes a los caballeros buffados. Van todos retrocediendo. Eso está bien. La IA en el contraataque. En el classic por lo menos está bien. Porque van todos. Los arqueros retrocediendo. Y mientras retroceden disparan. Y los caballeros van detrás de todos. Poniendo. Poniendo el escudo. Y tanqueándose los golpes. Pues sí que se puede atacar a la IA grande. Pensaba que no se podía. Sí. Al portal que hay en la pared. Los portales grandes son los que hay en la pared. Esos se destruyen en el Two Grounds. Pero en este no sé si se puede. Pero lo voy a probar. Por curiosidad. En el classic no se puede. En el classic. Los portales grandes de las paredes. Es de donde sale la última oleada. Del juego. Que es cuando te cargas. Cuando te cargas todos los portales. Dos a cada lado. Dos pequeños a cada lado. Del mapa. Es cuando te aparece una última oleada. Que es la que tienes que cargarte. Para pasarte el juego. Que te sale de las paredes de los lados. Pero aquí como añadieron lo del barco. Pues no hay paredes en los lados. Hay paredes solo en un lado. No en los dos. Bueno. Salvo en la última isla. La sexta isla. Que es la isla Calaveras. Cool Island. Y ahí se hay paredes en los dos lados. Voy a meter arquero aquí a punta pala. Pero vamos. No, este no se para, eh. A ver. ¿Puedo frenarlo? ¿Puedo frenarlo o lo matan? No lo freno, eh. No lo matan. Me hace falta el buffo de quitar más con los arqueros, tío. Se me ha olvidado darle. Buah. Bueno. Me lo matan, eh. Me matan. Me matan. No me puedo creer que me vaya a matar un puto Breeder de mierda. Se acabó. Muy probablemente. Bueno, no. Se lo van a cargar los arqueros de... Mira. A ver. ¿Ha muerto? No, no ha muerto. ¿Ha muerto o no ha muerto? No, no ha muerto. Cada 10 segundos respawnea a 3 bichos de esos. El problema es que si no le dan... Vale, se lo han cargado. Es que como aguanta, loco. Pero ya, demasiado tarde ya. Tengo que reconstruirme entero desde el centro otra vez. Claro, las oleadas no paran. Las oleadas no paran. Aunque lleve una oleada, pues se aguanta mucho. Se junta con otra y se junta con otra y se junta con otra y a tomar por culpabilado. ¡Cinco espectadores! ¡New launch! ¡Cinco espectadores! ¡Twitch! ¡Gracias, Twitch! Me recomendaste hacer directo el domingo a otra hora que... a una hora distinta y con variedad de juegos indies. ¡Gracias, Twitch! Por esos consejos. Lo hemos conseguido. Cada día más cerca de Ibai. Esto lo voy a decir ahora que no hay nadie. No hay nadie viéndome, lo voy a decir. Que he visto gente... He visto gente que tiene como... 50.000 seguidores o 40.000 seguidores en Twitch y cosas así. Y luego resulta que te metes a su directo y tienen como 20 personas viéndole, tío. Eso es normal. Lo pregunto al aire ahora que no me está viendo nadie. Eso es normal, loco. Tener 60.000 seguidores, cosas así. Y que solo te vean 20 personas. Eso no es un poco raro. Porque hay un montón de canales de Twitch así, ¿eh? Pues a lo mejor tenía que haber jugado al Blade otra vez. En vez de al Kingdom. En vez de al Kingdom Newlands a lo mejor tendría que haber jugado al Blade otra vez. Fíjate. Haber jugado con el enano. Y algo más por culo. Cuatro espectadores a punto de superar el récord. El récord de ventanas propias abiertas viendo mi propio streaming. Para tener más espectadores. Increíble. Ah, vale. Que me han roto otra vez la esta. Fantástico. Era exactamente lo que quería. Mira, mira, mira. Ay, ay, ay. Se ponen a correr cuando están a 5 metros. Es que me cago en... El Hero of 3 ya tendría que haber subido una serie del Hero of 3. Porque se apoyó un montón el vídeo de la review. Hostia, se lo han cargado. Ay, Dios, gracias. Dame oro. No me lo das, tío. Qué asco, tío. Y no tengo constructores ni tengo nada, ¿verdad? Voy a decir una cosa. Es que el Fortnite ya está en el canal. Hice un vídeo de Fortnite. Cuando no era famoso. O sea, literalmente lo digo en el vídeo. Digo, el Fortnite parece que le queda todavía un poco para llegar al nivel del PlayerUnknown's Battleground. Eso lo digo yo en mi vídeo de Fortnite. O sea, que el Fortnite todavía no había explotado. Y mi mejor resultado fue que era el segundo. Al final... Kingdom es eso, ¿no? Es saber gestionar. Y al final los errores te los vas comiendo en el futuro. Bueno, se empieza a cubrir todo de nieve. A tomar por culo la hierba. El caballo ya no se va a parar a comer nada. Las granjas se van a tomar por culo. Genial. Pero quiero ver qué pasa. Porque esto en el Classic no existe. Y en el 2Ground no puedes atacar la puerta si no tienes las bombas. Joder. Ahí. Hay oleada. Si lo destruye. No, la oleada no la aguanto, ¿eh? Pero si me cargo esto... Buah, es que salen muchísimos, tío. No salen mucho, no voy a poder. Se me ha quitado el buffo de los arqueros. Me han quitado la corona. Pero la he vuelto a coger. No puedo, tengo que vivir. No puedo. Demasiado. Ah, pues sí. What? Pero lo habéis cargado. ¿Qué cojones? ¿Pero se lo han cargado o no? Hostia, ¿qué es esto? Me cago en la puta. ¿Qué es esto, tío? O sea, que ya está roto. Se va regenerando poco a poco otra vez el portal. Sí, parecía que se había reconstruido esa pieza. Pero sí, puede ser que esté... ...3 o 4 días sin recibir oleadas. Vamos a ver. Nah, me matan. Me quedo sin estamina, además. Hostia. Ah, no, que están volviendo, tío. Están volviendo. Uf, vaya potra. Madre mía, la suerte, loco. La suerte. Se aferra al cargo un día más. ¡Ja, ja, 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 ja. Hostia, tío, por esta partida, ¿qué cojones? No, tío, estos ya vienen saltando, estos ya... Sí Esto se ataca ¡No! ¡Hostia! ¡Uf! No la he visto, ¿dónde ha caído, loco? ¿Dónde está? ¡Que no se veía, coño! ¡No se veía en el suelo! Nah, me han matado No hay corona No hay rey La puedes recuperar, pero no la veía en el suelo, tío Mira la oleada que había Esto es lo que se supone que he desbloqueado Ah, ¿puedo reiniciar directamente En la segunda isla? Mira, esto no lo sabía O sea, ¿puedo empezar aquí o aquí, no? La verdad es que es un juego fantástico Coge todas las cosas que hizo buenas El Kingdom Classic Lo peor sin duda es El tema de la IA que falla a veces El tema del invierno que me parece demasiado difícil Yo creo Me ha gustado, la verdad, el Kingdom Newlands Muchas gracias a todos por pasar por este directo En YouTube, cuando se suba, estará la nota Que yo creo que rondará lo mismo Un 8, 8,5 A mí el Kingdom Classic me gustó bastante Yo creo que estaría cerca del 9 Pero este tiene también algunas cosas que me gustan Otras que no Así que No sé cómo lo plantearé Nada más Os veo ya la semana que viene En el siguiente directo Que no sé de qué juego será Y bueno, cuando suba esto resubido Que ya lo editaré Pues podréis ver la review de Kingdom Newlands en el canal Nada más ¡Nos vemos!